La nueva imagen y los proyectos de Kagata y Ulusoy fascinaron a sus fans, encontrar el amor de su vida es solo cuestión de tiempo. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Las poses de, cubra de Kagata y Ulusoy compartidas después de diez meses sorprendieron a sus seguidores, Este no eres tú. Kagata y Ulusoy, uno de los nombres favoritos del mundo del cine y las series de televisión turco, tiene una actitud muy conservadora hacia las redes sociales. Si bien la cuenta de Instagram del famoso actor es conocida por sus publicaciones rara vez actualizadas, su última publicación volvió a crear agenda. Ulusoy, quien guardó silencio durante diez meses, finalmente sorprendió a sus fans al realizar una nueva publicación en su cuenta de Instagram. El esperado regreso y la gran decepción. Kagata y Ulusoy es conocida como una de las pocas celebridades que no está activa en las redes sociales. Aunque esta situación provoca frecuentes quejas de sus fans, Ulusoy no se desvía de su propio camino. Después de este largo descanso, fue una gran emoción cuando finalmente recordó su cuenta de Instagram e hizo una nueva publicación. Sin embargo, los fanáticos no obtuvieron lo que esperaban. Acciones de Kubra Set. En su última publicación, Kagata y Ulusoy compartió algunas fotos del set de su serie de televisión asterisco Kubra asterisco, que recibió grandes elogios en la plataforma digital. Estas tomas causaron gran sorpresa entre sus seguidores. Si bien sus fanáticos esperaban fotos más actualizadas y atractivas del actor, las poses de mal gusto compartidas por Ulusoy resultaron ser una completa decepción. Reacciones de los seguidores, este no eres tú. Las fotografías compartidas por Ulusoy estaban lejos de la imagen elegante y carismática a la que sus fans estaban acostumbrados. Los comentarios que se difundieron rápidamente en las redes sociales generalmente incluyeron gran sorpresa y decepción. Muchos fans preguntaron, regresaste después de 10 meses y encontraste esto. Expresó sus reacciones diciendo, Tempo de trabajo intenso. La razón principal por la que Kagata y Ulusoy se mantiene alejado de las redes sociales es su apretada agenda de trabajo. Después de participar en series de televisión populares como Asterisco Terchi Asterisco y Asterisco Kubra Asterisco, ahora aparece en la serie de televisión Asterisco Gadar Asterisco, que se está preparando para su final. Este ritmo intenso se muestra como la razón principal detrás de la incapacidad del actor para estar activo en las redes sociales. El carisma y la imagen cambiante de Kagata y Ulusoy. Kagata y Ulusoy ha cambiado su imagen muchas veces desde el día en que comenzó su carrera. Sin embargo, siempre logró ganarse la admiración de sus fans sin comprometer su buena apariencia y carisma. Esta vez, las fotografías que compartió sorprendieron a sus fans al mostrar una apariencia inusual e inesperada. Nuevos proyectos y expectativas. A pesar de las reacciones de sus fans, los nuevos proyectos de Kagata y Ulusoy se esperan con gran curiosidad. La segunda temporada de la serie Asterisco Kubra Asterisco ha sido aprobada y la serie Asterisco Gadar Asterisco se prepara para su final. A pesar de la apretada agenda, sus fans siguen con entusiasmo los futuros proyectos y actuaciones de Ulusoy. La publicación de Instagram de Kagata y Ulusoy, realizada diez meses después, tuvo un gran impacto entre sus fans. Contrariamente a lo esperado, el famoso actor, que sorprendió a sus seguidores con sus poses, volvió a hacer sentir su rara presencia en las redes sociales. Aunque algunos fanáticos reaccionaron a esta publicación, el carisma y las habilidades de actuación de Kagata y Ulusoy continúan. Haciéndolo indispensable en el mundo de las series de televisión y el cine turco. Kagata y Ulusoy, el guapo actor del mundo de la televisión y el cine turco, se está haciendo un nombre últimamente con sus nuevos proyectos y su cambio de imagen. A pesar de la apretada agenda del actor, sus fans esperan encontrar el amor de su vida lo antes posible y casarse antes de que envejezca. Aquí están los nuevos proyectos de Kagata y Ulusoy, su imagen y los deseos de sus fans para él. Kagata y Ulusoy recibió grandes elogios por su actuación en las series de televisión asterisco, terchi asterisco y asterisco cubra asterisco, que se lanzaron recientemente en plataformas digitales. Las superiores habilidades de actuación que mostró en ambas series ampliaron aún más el interés y la base de fans en él. Ulusoy, que ahora está en la agenda con la serie asterisco gadar asterisco, que se está preparando para su final, continúa ascendiendo rápidamente en la escala profesional. Cambio de imagen y nueva apariencia. Kagata y Ulusoy, que ha cambiado su imagen muchas veces desde el inicio de su carrera, se presentó ante sus fans con un estilo diferente y atractivo cada vez. Finalmente, Ulusoy, quien sorprendió a sus seguidores con las fotos de aspecto desgastado que compartió desde el set de la serie de televisión asterisco cubra asterisco, aún así logró ganarse el reconocimiento sin comprometer su carisma. Si bien sus fans dicen que es encantadora en todos los sentidos, también afirman que su nueva imagen le sienta muy bien. Deseo de los fans, debería encontrar el amor de su vida. El intenso ritmo de trabajo y los éxitos de Kagata y Ulusoy traen consigo los deseos de sus fans con respecto a su vida privada. Un deseo frecuentemente expresado en las redes sociales es que el guapo actor encuentre el amor de su vida y se case lo antes posible. Quiero que Kagata y viva una historia de amor digna de una persona perfecta como él, antes de que envejezca. Nuestros fans expresan estos deseos en cada oportunidad. ¿Quién será el amor de tu vida? Uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus fans es si Kagata y Ulusoy ha encontrado al amor de su vida. El hecho de que el guapo actor no dé mucha información sobre su vida privada aumenta aún más esta curiosidad. Sin embargo, los fanáticos creen que encontrará a la persona adecuada y tendrá una relación feliz. Los fanáticos dicen, Kagata y debería casarse con alguien especial como él y ser feliz, y quieren que el amor tenga un lugar importante en la vida del actor. Sus fans siguen con gran entusiasmo los proyectos futuros y la vida privada de Kagata y Ulusoy. El mayor deseo de sus fans es que el actor, que está dando pasos firmes en su carrera, forme una familia feliz además de sus exitosos proyectos. Todas las oraciones y buenos deseos están dirigidos a Ulusoy para que encuentre la felicidad tanto en su carrera como en su vida privada en el futuro. Kagata y Ulusoy continúa fascinando a sus fans tanto con sus éxitos en su carrera como actor como con su cambiante imagen. A pesar de su apretada agenda, sus fanáticos esperan que encuentre y se case con el amor de su vida lo antes posible. Es el deseo común de todos que el guapo actor, que se ha hecho un nombre con sus nuevos proyectos, también encuentre la felicidad en su vida privada. El futuro de Kagata y Ulusoy parece brillante tanto en términos de carrera como de amor, y sus fans están ansiosos por compartir este entusiasmo. Hemos llegado al final del vídeo, amigos, gracias por verlo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios.